Hola Sataqueros, nos hemos venido al stand de PlayStation en el E3 a probar Project Morpheus, sus gafes de realidad virtual. Ya las conocimos hace tiempo, sabéis que es un proyecto que lleva mucho tiempo en desarrollo y que de momento no van a ser a la venta dentro de poco. De hecho hemos hablado con la gente de Sony y de momento no han dado una fecha aproximada de cuando van a llegar. Pero no os preocupéis porque a nuestras manos sí que han llegado ya, las hemos podido probar en este E3 y solo os podemos decir una cosa, son alucinantes, os lo contamos a continuación. Project Morpheus lleva ya bastante tiempo en desarrollo dentro de PlayStation, ya sabéis que ellos están apostando por la realidad virtual y es que por fin en este E3 ellos han dado un paso adelante para enseñar un poco las gafas, cómo funcionan y algunas demos que hemos podido disfrutar. Si habéis visto las imágenes de Project Morpheus os habréis dado cuenta que las gafas la verdad es que son un pelín grandes y es cierto que sí que son muy abultadas pero a pesar de eso son tremendamente ligeras. Y una cosa bastante importante para los que tenemos gafas como por ejemplo yo y es que podemos utilizarlas sin problemas, sin tener que ajustar nada y aquí ya la verdad es que Sony está muy cerca a conseguir una calidad de pantalla muy buena. Tiene resolución de sobra, se ve muy bien y aunque si nos fijamos un poquito sí que se notan los píxeles y a veces la imagen parpadea un poquito. La verdad es que la experiencia es bastante buena. Nosotros hemos estado jugando a London Haze, una demo que ellos tenían para hacer una especie de atracos a Bancor donde utilizando PlayStation Move, que aquí por ejemplo sí que cobra mucho valor. Hemos visto que la verdad es que funciona bastante bien. Cada mano, cada mando es un guante, es una mano, perdón. Cada mando es una mano que podemos mover en cuanto las tenemos y reconoce muy bien el movimiento. Reconoce por ejemplo los clics cuando queremos coger un objeto, reconoce por ejemplo cuando podemos disparar, incluso cuando tenemos las dos manos cercas para poner un cargador en otro arma y la verdad es que la sensación es espectacular. El meternos de lleno, el movernos, la verdad es que nos anima mucho a movernos por el escenario incluso a salir de nuestra silla o ese espacio en el que estamos de pie. Y la verdad es que la primera sensación en cuanto a inmersión es muy buena. Da la sensación por supuesto de que es un entorno virtual pero sabe meterte muy bien. Te dan ganar de trastear con todos los elementos que hay en el escenario, de interactuar, de abrir, de cerrar, de tirar y la verdad es que es una gozada. Las conclusiones generales, la verdad es que para ser un proyecto que todavía está en desarrollo, al cual le queda bastante porque todavía, como hemos dicho antes, Sony no tiene planes de lanzarlo dentro de poco, nos va a tocar esperar un poquito. La verdad es que el proyecto está bastante maduro, la tecnología funciona bastante bien, todavía hay algunas cositas que pulir, pero la sensación desde luego que podría ser, no podría ser mejor. La realidad virtual está madurando un montón, ya está en un momento técnico realmente bueno y lo único que le falta, que es lo que se está empezando a ver mucho este 3 es contenido, juegos de todo tipo y experiencias ya que vayan más allá de la demo técnica para demostrar simplemente que las gafas funcionan. La verdad es que nos hemos quedado con muchas ganas de más, de poder probar más juegos, que llegue más contenido, pero bueno, cuando llegue ya sabéis que os lo contaremos a quien primero es atacar.